¡Suscríbete al canal! Ella es Petra. Petra es una locomotora NDT-507 de vapor interoceánica construida en 1889 y perteneció al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Fue partícipe en la Revolución Mexicana de 1910, transportando a las tropas del general Francisco Villa, el caudillo de el sur. Es una locomotora con 130 años de antigüedad, que brindó servicio hasta 1968, para después ser colocada en la parte trasera del Monumento a la Revolución, donde permaneció algunos años, hasta que fue trasladada al Parque de Convivencia Infantil del Bosque de San Juan Aragón. Después de permanecer 37 años en Aragón, el 24 de mayo de 2010, fue llevada al Museo de los Ferrocarrileros, donde permaneció inmóvil hasta el 18 de noviembre, cuando por la noche. Fue subida a la plataforma de un trailer para ser llevada al Zócalo de la Ciudad de México, para el primer desfile con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Se llama Petra, en honor a Petra Herrera, quien lideró una brigada de mujeres en la toma de Torreón durante la Revolución. Petra Herrera tuvo que convertirse en Pedro Herrera, para poder participar en el ejército revolucionario mexicano. Decidida a ser de los soldados que iban a la batalla, no quería ser parte de la soldadera. ¿Quiénes eran mujeres que los acompañaban encargándose de toda la intendencia y cuidados? Se vistió de hombre y se enroló. Luchó junto a Pancho Villa y en varias ocasiones Petra o Petro había conseguido importantes gestas como volar puentes. Ahora ya sabes por qué se le nombró Petra, a esta locomotora y su historia. Petra Herrera 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 Petra Herrera